Santiago Roncagliolo es un escritor peruano que a sus 25 años dejó todo y viajó a España a perseguir sus sueños. Ahora, él aconseja a los jóvenes artistas. Que se queden en América Latina. En este momento, en realidad, los escritores están regresando de España a América Latina. Ya no van a España, porque América Latina tiene un momento muy interesante de crecimiento, de libros. Tiene muchos problemas, pero cada vez hay más gente leyendo libros, cada vez hay más gente haciendo películas. Esto no había ocurrido en la vida. Posiblemente no vuelva a ocurrir, así que aprovechenlo. La pena máxima se llama su más reciente thriller. La pena máxima es un thriller político. Es una historia de asesinatos y desapariciones en el contexto del Mundial de Argentina 78. Durante el Mundial hubo una operación internacional para secuestrar y torturar a los perseguidos argentinos, en la que participó Perú. Y es ahí donde se ambienta la historia. También nos contó un poco sobre el libro que lee actualmente. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Joyce Carol Oates que se llama Una hermosa doncella. Joyce Carol Oates es una escritora norteamericana que hace historias de terror, pero reales. No son espectros ni fantasmas, sino emociones humanas. Y da mucho miedo. A Santiago Roncagliolo lo pueden seguir en Twitter como arrobatuitroncagliolo. Y enterarse de los detalles de los escritos de este autor. ¡Suscríbete al canal!